¿Qué es la democracia? Cuando hablamos de democracia tenemos que tener muy presente que queremos aspirar a ser una democracia justa, equitativa, donde cada ser humano, hombres y mujeres, tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, los mismos deberes. Eso es todavía un camino por recorrer. Hemos avanzado mucho en las instituciones fundamentales de un régimen democrático como el nuestro. Tenemos un sistema de derechos humanos que es la columna vertebral de cualquier democracia, pero hacer efectiva esa democracia es lo que nos lleva todavía cosas que cumplir, tareas que cumplir. ¿Qué es la capacitación que deben llevar adelante? Las instituciones electorales y los partidos políticos tiene que abrirles a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres para que nosotros podamos tener en la democracia representativa listas integradas paritariamente en lo vertical y en lo horizontal. En el poder ejecutivo tenemos que avanzar hacia gobiernos que integren a las mujeres en la misma proporción que a los hombres, lo mismo en todo lo que tiene que ver con el régimen municipal y con todas las demás instituciones, con juntas directivas, con cooperativas, con sindicatos, etcétera. Es decir, falta presencia de la mujer, el nuevo rostro de la democracia tiene que ser ese rostro de una nueva dignidad humana, en que hombres y mujeres realmente sean compañeros y socios de una misma paridad. ¡Gracias!